1, 2, 3 que por qué no te llevaba. Le tuve que decir que no te veo más, que ya no sé de ti, que te fuiste de mí. No le pude mentir, pues flores otra vez no le he vuelto a comprar. Aquel nuestro camino que solíamos andar, donde las aves al mirarnos se ponían a cantar. Los árboles hoy se inclinan para verte caminar, y todo queda triste cuando ven que tú no estás. Aquel Señor que nos deseaba que fuéramos dichosos. Me quiso consolar cuando miro que yo me ahogaba entre sollozos. Me dijo que tal vez mañana volverás, o que quizá algún día a mi lado estarás. Será cuando entonces, las flores que me vende, yo le vuelva a comprar. Y aquel Señor que nos deseaba que fuéramos dichosos. Me quiso consolar cuando miro que yo me ahogaba entre sollozos. Y aquel Señor que me ahogaba entre sollozos. Me dijo que tal vez mañana volverás, o que quizá algún día a mi lado estarás. Y será cuando entonces, las flores que me vende, yo le vuelva a comprar. Vente que te espero por mi cariño y mis flores. Ay, vente que te espero, yo te canto como los ruiseñores. Vente que te espero por mi cariño y mis flores. Mato a Armando, hoy te canto, pero te canto con tremendos señores. Vente que te espero por mi cariño y mis flores. Él me dijo que tal vez tu mañana volverás, y yo te espero con millones de flores. Vente que te espero por mi cariño y mis flores. Dos caldeñas para ti, con ellas quiero pedirte que me perdones. Quina chulada.